Una tarde, el conejito se leó a buscar zanahorias en la pradera. Caminaba hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Mientras buscaba zanahorias, escuchó un ruido y rápidamente una de sus orejas levantó. Luego, otro ruido escuchó y su otra oreja levantó. Debo esconderme, dijo conejito. Cruzó sus orejas para volverse más pequeño y entrar en el primer hueco que viera. Allá hay uno. El conejito da un pequeño salto logrando entrar. Oh, el hueco es muy pequeño. Debo encogerme más si quiero entrar. Luego de unos minutos, el conejo asomó su carita y vio que podía volver a saltar. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete a mi canal. Y también puedes compartirlo. Gracias. Chao.